Jesús, tenemos Génesis 24, versículo 12. Lo leemos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame de ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo digere baja tu cántaro, te ruego para que yo beba y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus cameos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Padre y Dios Espíritu Santo, te damos gracia a Dios amado en esta preciosa noche. Nos permite Dios, vive eterno, aleluya, poderlo Dios amado, adorarte, Señor, y poder en esta hora, Señor, escuchar tu palabra, Dios del cielo. Gracias te damos, Señor, por la palabra que ha sido leída, Dios del cielo. Sabemos que toda palabra es para enseñanza nuestra, Dios amado. Sea tú hablando, Dios mío, y ministrando, Señor, todo corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, valientes, Padre. Que haya una fidelidad hacia ti, Señor, en todo tiempo, poderoso Dios. Bendiga ese hermoso pueblo, Padre, que ha sido lavado con la sangre del Cordero, Señor. Gracias por cada hermano, Dios del cielo, por cada varón, Dios mío, amado, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Bendice lo poderoso Dios. Gracias, Jesús de Nazaret. Puedes sentarse, mi amado, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mi amado hermano, aleluya. Le cuento un tema, gloria a Jesús, aleluya. Esta es una hermosa historia, palabra del Señor, gloria a Dios, donde, aleluya, se busca la esposa para Isaac, gloria a Dios. Pero yo le cuento por tema esta palabra, gloria a Dios, aleluya. Una petición específica, una respuesta, aleluya, de parte de Dios, aleluya. Amados hermanos, aleluya. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en su inicio del capítulo veinticuatro, que Abraham llegó a un tiempo, a un momento, donde él pensó en su hijo. Y es donde él ve que hay una necesidad que ya su hijo pueda tener esposa, pueda tener mujer, gloria a Dios, aleluya. Ya Isaac contaba con cuarenta años de edad, gloria a Dios. La madre, aleluya, había fallecido, ya tenía tres años de haber fallecido, gloria a Dios. Y entonces vemos, aleluya, que el padre se preocupa por su hijo y dice, es tiempo ya que él tenga, aleluya, su hogar, que él tenga su familia, gloria a Dios. Y entonces él llama, mi amados hermanos, aleluya, a un varón, gloria a Dios. En el capítulo quince de Génesis, habla de un mayordomo, gloria a Dios, aleluya, llamado Eliezer, gloria a Jesús. Y entonces, mi amados hermanos, dice que él llama a este criado, gloria a Dios. Al más viejo, dice, gloria a Jesús, aleluya, que él tiene, porque éste gobernaba sobre todos sus bienes. O sea que no era un simple criado, gloria a Jesús, aleluya. Sino que era un varón, gloria a Jesús, en el cual él tenía la confianza. El cual había hecho buen cuidado de su bien y de todas las cosas que él tenía, gloria a Dios. El cual no llevaba poco tiempo de estar, aleluya, trabajando para él. El cual, mi amado hermano, este siervo o este criado tenía una fidelidad hacia su amo, hacia sus señores, que era Abraham, gloria a Dios, aleluya. Entonces, mi amado hermano, es a este criado que Abraham le delega una misión. Y vemos, mi amado hermano, que no es algo sencillo, gloria a Dios. Porque yo creo, mi amado hermano, aleluya, que alguno de vosotros se le legara una misión como esta, gloria a Jesús. Yo creo que se pondría a sudar, gloria a Dios. Yo me imagino a este varón, aleluya, y cómo voy a hacer su pensamiento. Porque cuando Abraham lo llama y le dice, ven que te voy a juramentar por Jehová, aleluya, Dios de los cielos y de la tierra, gloria a Dios. Porque se lo va a enviar a una misión. Aleluya, y la misión es ir y buscar esposa para su hijo. No es cualquier cosa, mi amado, aleluya. No fue ni Abraham a buscar la esposa para su hijo. Prácticamente, aleluya, es que este criado también, aleluya, veía como Abraham. Tenía que tener aún la vista como Abraham. Tenía que saber elegir, gloria a Dios, aleluya. Porque era para el hijo de su señor, gloria a Dios, aleluya. Y entonces le dice, te voy a juramentar, gloria a Dios. Pero le termina de explicar todo. Le dice, no vas a escoger mujer cananea de donde yo habito. Vas a ir a mi tierra, vas a ir a mi parentela. Es de allá que tú vas a traer mujer para mi hijo, gloria a Dios. Aleluya. Mire, mi amado, este criado tenía que ser obediente. Es más, él era obediente, gloria a Dios. Cuando alguien respeta a su señor, gloria a Dios, aleluya. Es obediente, gloria a Dios. Y él tenía que obedecer, gloria a Dios. Pero él termina de escuchar. Abraham le termina de explicar, gloria a Jesús. Le dice, vas a ir a echar a mi tierra. Vas a tomar mujer para mi hijo. Aleluya. Pero este hombre, dice, se pone a pensar. Este es el criado y dice, y si ella no quiere venir conmigo. Y si ella no quiere venir, esconde en mí hasta este lugar. O sea, él piensa y dice, yo puedo ir. Yo puedo ir a esta misión, gloria a Dios, aleluya. Pero como a veces no se sabe la respuesta. A veces no se sabe qué va a pasar en el camino. A veces no se sabe, gloria a Dios. Él no sabía qué iba a pasar, gloria a Dios. Y por eso es que le dice, y si esta mujer no quiere venir, gloria a Dios. Entonces Abraham le dice, tú vas a ir, gloria a Dios, aleluya. Y el ángel de Dios va a ir adelante de ti, aleluya. Mire, mi amado hermano, cuando usted ha comentado en una misión, alabado sea Dios, aleluya. Él va a ir delante de usted, alabado Dios, aleluya. Como ese trato que dice que Dios va va adelante de mí, gloria a Dios. Miren, mi amado hermano, aleluya. Él le dice, si esta mujer no quiere venir, entonces tengo que llevar yo a tu hijo para allá. Tengo que llevarlo allá. Y le dice, no, 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 aleluya. Ey, cuidado, verdad, aleluya. No lo dice así, pero Abraham prácticamente le dice, no. No, guárdate, que no lleves a mi hijo allá, gloria a Dios. Tú vas a ir y la vas a traer aquí, gloria a eso, aleluya. Era mi amado hermano, aleluya. Cuando usted ha enviado a una misión, cuando el siervo de Dios, el hijo de Dios, se ha enviado a una misión. Mi amado hermano, aleluya. Si Cristo lo pone, gloria a Dios, lo va a respaldar. Si Cristo lo pone, lo va a guiar. Si Cristo lo pone, el ángel de Dios va a ir delante de usted. Alabado sea el Señor, gloria a eso, aleluya. Porque vemos que este criado también tenía temor a Jehová. Tenía temor a su amo, a su señor Abraham. Tenía fidelidad para su amo, para sus señores. Pero también tenía fidelidad a Dios, gloria a eso, aleluya. No de gusto Abraham lo tenía puesto ahí, mi amado, aleluya. No de gusto Abraham lo tenía ahí mucho tiempo. Vea, aleluya, lo que se le había encomendado a él. Estaba a cargo de todos los bienes de Abraham. Era, aleluya, en el capítulo 15 de Génesis. Vemos, gloria a Dios, cuando Jehová habla con Abraham, gloria a Dios. Y cuando le dice que el galardón va a ser grande, para ese entonces no tenía hijos, Abraham. Gloria a Jesús, aleluya. Y es ahí donde le dice, él conversando con Jehová. Y le dice, pero ¿quién? ¿Qué es lo que tú me vas a dar? Si yo no tengo proles, yo no tengo herederos, yo no tengo quien me herede, gloria a Jesús, aleluya. Solamente tengo, gloria a Dios, a este mayordomo llamado Eliezer. Que es, aleluya, de Damasco, gloria a Jesús. Y entonces él cree que este es el que le va a heredar. Pero le dice Jehová, no. No es este el que te va a heredar. Es un hijo que te va a heredar. Es el hijo de la promesa. Por eso Isaac es el hijo de la promesa. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Y entonces, mi amado hermano, este varón gobernaba sobre todos los bienes, gloria a Jesús. Una gran confianza que había para con él, gloria a Dios, aleluya. Y vemos, mi amado hermano, gloria a Jesús. ¿Qué le dice? Dice, bueno, lo único que yo te pido es que no lleves a mi hijo para allá. Vas a ir y vas a traerla para acá, gloria a Jesús. Pero a mi hijo no lo vas a sacar de aquí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya Jehová le había hablado. Y él mismo le dice, Jehová, el que me habló, me dijo que esta tierra, aleluya, iban a ser para mi descendiente. Aleluya. Entonces, gloria a Dios mío, no puedes salir de este lugar, gloria a Dios. Y lo otro bien importante, tiene que ser una mujer de mi parentela. Tiene que ser una mujer que no sea de acá, que no sea de los cananeos, gloria a Jesús. Y entonces, cuando este criado le dice, aleluya, si entonces ella no quiere venir, entonces le dice, no, no la vas a llevar. Pero, ¿sabes qué? Tú vas a ir. Si ella no quiere venir contigo, si ella no quiere venir hasta aquí, yo te hago libre de este juramento, gloria a Dios. Ahí, mi amado hermano, aleluya, ya como que este criado como que respira un poco mejor, gloria a Dios. Dios, porque prácticamente ya él dice, ok, yo voy. Y si pues, la misión verdad no me resulta como debe ser, yo regreso, pero soy libre de este juramento, gloria a Dios. Porque Abraham le dijo, vas a ser libre de este juramento si ella no quiere venir, gloria a Dios. Pero vean la fe que tenía Abraham, por eso es que le llama el padre de la fe, gloria a Dios. Porque él le dijo, no, tú vas a ir y vas a traer mujer de allá. O sea, él le está diciendo, tú vas a traer de allá. Alabado sea el Señor, la fe que tenía Abraham, gloria a Jesús. Entonces viene este criado y dice que toma diez camellos. Aleluya, él pudo tomar veinte, treinta, gloria a Jesús, aleluya. Porque él tenía, gloria a Jesús, toda la confianza de poder tomar lo que él quería, aleluya, de los bienes de Abraham. Abraham sabía que él iba a ser cuidadoso. Abraham sabía que él iba a hacer bien, iba a cuidar, aleluya, de todo lo que él tenía. Y no iba a hacer, malgastar las cosas, sino que sabía ministrar, gloria a Dios, los bienes de él, gloria a Jesús. Pero él toma diez camellos, gloria a Dios. Y toma también consigo, dice la palabra del Señor, aleluya, el regalo precioso escogido de su Señor. Y entonces él emprende su camino. También se lleva hombres, gloria a Dios, criados de Abraham también. Y se van, gloria a Jesús, y emprende en ese camino, gloria a Dios. A la misión que a mí ya ha sido enviado, gloria a Dios, aleluya. Muchas veces no queremos, gloria a Jesús, aleluya, ir a la misión que se nos ha sido enviado, gloria a Dios. Mi amado hermano, aleluya. Muchas veces decimos amar a Dios. Muchas veces decimos yo te amo, aleluya. Pero a veces no queremos ir a donde se nos ha sido enviado. A veces no queremos, mi amado hermano, seguir avanzando, trabajar, gloria a Jesús, aleluya. El pueblo de Dios puede hacer algo más, puede hacer algo más adicional, puede hacer algo más extra, gloria a Dios, aleluya. Pero muchas veces el temor, mi amado hermano, aleluya, no te tiene. El temor, mi amado hermano, aleluya, no te tiene, gloria a Jesús. Mire, mi amado hermano, aleluya. Mire, yo le comentaba a mi esposo, y pues yo me daba una risa, pero saludable, ¿no? Porque yo en mis comienzos, antes de que me dieran privilegios, yo decía, predicar no. Y cuando mi pastor diga que vas a predicar, yo le voy a decir que no. Ese era mi pensamiento, gloria a Dios. Y yo decía, no, porque si hay varones que saben la palabra de Dios y saben más que uno, y están con ese conocimiento, ¿verdad, aleluya? Ellos son los que tienen que predicar, pero yo no. Y cuando él me diga a mí, yo le voy a decir que ese es el privilegio. No, que yo puedo hacer otro privilegio, desempeñar otro privilegio, pero no ese. Gloria a Jesús, ese era lo que yo pensaba, gloria a Dios. Pero saben que cuando ya él me dio el privilegio la primera vez, yo no pude decir que no. Aleluya. Ya, o sea, yo me quedé y dije, sí, ok. Ya no pude decir que no, gloria a Dios. Y entonces lo que me, lo que yo recordaba, gloria a Dios, aleluya, yo le digo, después que yo decía que no, después que yo decía que eso no lo iba a hacer, después que yo decía que eso le iba a decir a mi pastor que no, ahora hasta yo misma me lo puedo dar ese privilegio, gloria a Dios. Ahora yo solita me lo puse, mi amado hermano, usted va a creer eso, aleluya. Mire, mi amado hermano, pero eso sabe quién lo hace. Cristo, mi amado hermano, el poder de Dios, aleluya. El Espíritu Santo de Dios, aleluya. Mire, mi amado hermano, cuando le iba a pensar que yo solita me podía dar ese privilegio de decir que yo voy a predicarle y sabe cuál es, aleluya, mi anhelo, predicarle, aleluya, sobre todas las mujeres, gloria a Dios, aleluya. Mi amado hermano, yo sé que la palabra es para todos, pero sabe, aleluya, no porque yo quiera, sino porque Dios, aleluya, usted sabe la relación que usted tiene con Dios y usted sabe cuando Dios le habla y a quién le va a hablar. Sabe, mi amado hermano, es que las mujeres crezcamos, aleluya, espiritualmente. Con esto no quiero decir que el hombre también, gloria a Jesús, puede crecer. Todos hemos sido llamados, aleluya, como una misión, que muchas veces no sabemos cuál es esa misión. Pero sabe cuando usted se mete en la presencia de Dios, usted va a tener respuesta de Dios a través de la palabra, a través de revelaciones, a través de voces audibles, a través de otros hermanos que vive lejos, aleluya. Mire, mi amado hermano, un día, aleluya, íbamos saliendo de una vigilia, íbamos para la casa con mi esposo. A las tres y medio, cuatro de la mañana, gloria a Jesús, aleluya. Cuando de repente alguien me textea, un evangelista, sin yo conocerle, gloria a Dios. Está en otro estado, gloria a Jesús. Y cuando nos da una palabra y me llama, yo atiendo, gloria a Dios. Y me dice, gloria a Dios, porque atendió. Porque hay otras personas que no atienden, gloria a Dios, aleluya. Mejor si es un desconocido. Alabado sea el Señor. Y miren, en esta ocasión, Dios nos dio una palabra, gloria a Dios, aleluya. Miren, mi amado hermano, anhelemos eso. Anhelemos que Dios nos hable. Anhelemos que Dios nos muestre. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Mi amado hermano, Dios, aleluya, confirma las cosas. Dios se las va a confirmar. Muchas veces Dios ha confirmado las cosas en mi vida, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Este estriado, mi amado hermano, aleluya. Fue hacer la voluntad, aleluya, de su amo, de su Señor. Pero muchas veces el temor nos apaga. Muchas veces el temor nos detiene. La duda nos detiene, gloria a Dios, aleluya. Miren, mi amado, aleluya. Nosotros no peleamos contra carne ni sangre. Peleamos contra potestades, aleluya. Que andan en los cielos, gloria a Dios. En los aires, gloria a Jesús, aleluya. Aún se van a meter en sus sueños, gloria a Dios, aleluya. Y miren, mi amado hermano. Cuando en usted está el poder de Dios, aleluya. Cuando hay presencia de Dios, aleluya. Aún en los sueños usted va a vencer al enemigo. Alabado sea el Señor. Resistirá al día que él lo irá de vosotros, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Que aunque nosotros, aleluya, pasemos por las aguas. No nos vamos a ahogar. Y si por el fuego, tampoco el fuego, aleluya, nos va a negar, gloria a Dios. Aleluya. Miren, mi amado hermano, aleluya. No es que lo sepamos todos. Gloria a Jesús. Pero sabe que Cristo va haciendo. Dice que va a completar la obra que él ha iniciado. Y es lo que nosotros tenemos que anhelar cada día. Buscar, aleluya, en oración. Sabe que las mejores batallas, aleluya, las batallas más grandes, se pelean de rodillas. Y amado hermano, es de rodillas que vamos a pelear esas batallas espirituales. Esas luchas espirituales, aleluya. Esas luchas carnales, es de rodillas que las vamos a pelear, gloria a Dios. Miren, mi amado. Sabe a dónde pusieron, aleluya, a Urias. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahí había un propósito. Que él muriera, gloria a Dios. Usted sabe la historia. Y donde se le mandó a decir por carta, gloria a Dios. A aquel otro varón que lo pusiera al frente. Ahí donde arreciaba la batalla. Pero ya era con el fin de que dejarlos solos, que lo hirieran y que murieran. Miren, mi amado. Aleluya. Todas las palabras de enseñanza para nosotros. Y sabe que lo pusieron, dice, donde está al frente. Donde estaban los valientes, gloria a Dios. Sabe que él muere porque lo dejan solo. Pero usted y yo, como cuerpo de Cristo. Usted y yo no podemos dejar solos a nuestra hermana. No podemos dejar solos a nuestro hermano. Aquel que está batallando. Aquel que está luchando. Aquel que está enfermo. Aquel que pide adoraciones. Usted y yo no lo podemos dejar solos. Gloria a Dios. Hay que pelear esa batalla. Aleluya. Si usted sabe de su hermano, mi amado. Clame. Ore y te ceda por él. Gloria a Jesús. Aleluya. Ese es el amor. Aleluya. Que nosotros podemos demostrar a nuestro hermano. Gloria a Dios. Una petición específica. Y una respuesta. Aleluya. A una oración. Aleluya. Contestada. Miren, mi amado. Muchas veces. No queremos decir verdad. El motivo. Por lo cual necesitamos la oración. Y yo entiendo, mi amado. Que muchas cosas a veces son como bien personales. Gloria a Dios. Y a veces no queremos verdad decir. Está bien. Se entiende. Se comprende. Gloria a Dios. Pero cuando sea por algo, mi amado, que usted sabe que usted lo puede decir libremente. Dígalo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando no sabemos el motivo. Solamente es como por encima. Como algo superficial. La oración. Pero cuando sabemos el motivo, el problema, la dificultad. Nos profundizamos. Nos metemos más en esa oración. El Espíritu Santo nos va metiendo más en esa oración. Aleluya. Y miren, mi amado. Por eso es que muchas veces hay que hacer oraciones específicas. Gloria a Jesús. De lo que necesitamos. Aleluya. De lo que nuestro hermano está padeciendo. De lo que nuestro hermano está necesitando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, mi amado. Cuando usted sabe el motivo. Usted comienza, aleluya. Y a veces el tiempo avanza. Y usted, aleluya, ni alcanza muchas veces a orar por todo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe la necesidad. Pero muchas veces no sabemos la necesidad. Por eso yo les he dicho a mis hermanas. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted tiene una necesidad y está enfermo. Aleluya. Háganmelo saber. Que podemos ir a orar a su casa. Si usted así lo desea. Gloria a Dios. O si no de nuestra casa vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Pero es necesario saber, conocer. Porque a veces no somos adivinos. Gloria a Dios. Aleluya. Y necesitamos, mi amado hermano. Ese apoyo espiritual. Ese apoyo, mi amado, entre los hermanos. Gloria a Jesús. Entre los unos con los otros. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano. Aleluya. Este criado se va. Gloria a Jesús. Y se va. Gloria a Dios. Emprende ese viaje. Gloria a Dios. Y llega a un lugar llamado Mesopotamia. Gloria a Dios. Ahí donde vivía el hermano de Abraham. Llamado Nacor. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces, cuando él llega a la hora de la tarde. Gloria a Dios. Él dice que se queda en las afueras de la ciudad. Ahí donde está. Gloria a Dios. Una fuente de agua. Un pozo. Gloria a Dios. Ahí donde llegaban las doncellas. Gloria a Jesús. Por agua. Gloria a Dios. Entonces, él busca un mejor lugar. Gloria a Dios. Él busca un lugar apropiado. Gloria a Dios. Aleluya. Y va a buscar esposa para el agua. Gloria a Dios. Y se va al lugar adecuado. Gloria a Dios. Aleluya. Allí donde salían las doncellas. Hice la palabra del Señor. Por agua. Gloria a Dios. Entonces, él se queda en ese lugar. Y comienza a orarle a Jehová. Gloria a Jesús. Comienza a pedirle a Dios. Aleluya. Y es ahí donde él hace una oración. Una petición. Entonces, vemos ahí que él temía a Jehová también. Aleluya. Sabía orar. Gloria a Dios. Y es ahí donde le dice. Gloria a Dios. A Jehová. Oh, Jehová. Dios de mi Señor. Gloria a Jesús. Dios de mi Señor. Abraham. Vea el respeto que este varón tenía para su amo. Para su Señor. Gloria a Dios. El respeto que usted y yo también tenemos que tener. Para con nuestro Señor Jesucristo. Para con las cosas de nuestro Dios. La reverencia en la casa de Jehová. Aleluya. El respeto que debemos tener. Aleluya. Para todo lo que proviene de Dios. Aleluya. Y entonces, él comienza a orar. Y le dice. Ten misericordia. De mi Señor Abraham. Y también a que yo tenga buen encuentro este día. Gloria a Dios. O sea, ven. Buen encuentro se refiere. Ayúdame. A que yo encuentre esa mujer que he venido a buscar. Ayúdame a que la misión por la que he sido enviada. Gloria a Dios. Enviado. Gloria a Dios. Nos pueda lograr. Gloria a Dios. Y no regrese. Atrás con las manos vacías. Gloria a Dios. Porque es de su Señor. Aleluya. Abraham confiaba en él. Abraham confiaba en él. Aleluya. Y ese varón. Él se sentía comprometido con su Señor. Y entonces ahí donde él exclama a Jehová. Y es ahí donde él le dice. Aleluya. Date un buen encuentro este día. Gloria a Dios. Ten misericordia de mi Señor Abraham. Gloria a Jesús. Maravilloso Dios. Y él se espera ahí. Mi amado hermano. Y dice de que. Todavía no había terminado de orar. O de hablar con Jehová. Ah. Porque también le dice. Gloria a Dios. Aleluya. Donde él es bien específico. Y le dice. Que esta doncella. Gloria a Dios. Los versículos que leímos. Que esta doncella sea. Que a la que yo le diga. Baja tu cántaro. Dame de beber. Y ella me dé de beber. Y aún me diga también. Que le va a dar a los camellos. Gloria a Dios. Que esta sea la mujer. Y será por señal. Gloria a Jesús. Aleluya. Esta la mujer será. Aleluya para Isaac. Gloria a Jesús. Entonces dice que él no había terminado de hablar. Cuando aparece una doncella. Llamada Rebeca. Gloria a Dios. Y ella dice. Que va con su cántaro en el hombro. Gloria a Jesús. Y va por agua. Gloria a Dios. Y entonces. Aleluya. Ya iba de regreso. Para su casa. Cuando él la ve. Gloria a Dios. Aleluya. Porque él estaba orando. Pero cuando él la ve. Aleluya. Se apresura. Y corre hacia ella. Porque no iba a dejar pasar la oportunidad. Gloria a Dios. Yo estaba esperando que llegara la doncella. Mi amado hermano. Joven y joven. Gloria a Jesús. Las mujeres y los hombres jóvenes. Gloria a Dios. Aquellos que están buscando esposas. A unos solteros que no se han casado. Gloria a Dios. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Miren mi amado. Aleluya. Pídale a esa mujer. Aleluya. Dios. Pídale señal. Pídale confirmación. Dios se la va a dar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que esta joven salió. Y dice que este hermoso parecer. Este criado no iba buscando belleza. Gloria a Dios. Pero sin embargo mi amado. Si Dios le da una esposa joven. O a la doncella le da Dios un esposo hermoso. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero no se vaya por lo superficial. No se vaya por la belleza. Gloria a Dios. La belleza física. Váyase a la belleza interna. Gloria a Dios. Aleluya. Aquella belleza. Aleluya. Que usted la va a saber mirar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que Rebeca era hermosa. Pero este criado no iba buscando belleza. Gloria a Dios. Él iba buscando a una mujer. Gloria a Dios. Que también iba a ver. No solamente por el ser humano. Sino que aún iba a tener el cuidado. De aquellos bienes. Gloria a Dios. Porque no cualquier mujer iba a hacer. Gloria a Dios. Lo que él le pedía a Dios. No cualquier doncella iba a querer darle agua. Tal vez alguien podía darle agua a él. Pero tal vez no iba a querer darle agua a diez camellos. Oiga bien. Eran diez camellos los que llevaban. Y los camellos, mi amado hermano, dice. Aleluya. Que depende la sed que tenga. Así toman agua. Mire. Aleluya. Si no tiene mucha sed. Dice que puede tomar hasta sesenta litros. Un camello. Pero si anda mucha sed puede tomar hasta doscientos litros de agua. Mire, mi amado hermano. Aleluya. Que una mujer. Gloria a Dios. Le dé agua. Aleluya. El varón. Y también le ofrezca de beber agua a aquellos camellos. Y no solamente ofrecer. Es que tenía que hacerlo. No era cosa frea fácil. Gloria a Jesús. Pero iba a haber una. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando está el propósito de Dios. Va a haber una. Gloria a Dios. Porque hay una esposa. Aleluya. Para el varón. Hay un esposo para la mujer. Gloria a Dios. Aleluya. Hay uno. Gloria a Jesús. Hay una. Gloria a Dios. No todas doncellas que tal vez llegara a ese lugar. Iba a ser lo mismo. Pero aleluya. Como dije. Gloria a Dios. En Proverbios 31.29. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobrepasas a todas. Gloria a Dios. Aleluya. Es una. Mi amado hermano. Gloria a Dios. Muchas pueden hacer. Gloria a Dios. Muchas cosas. Y pueden ser de bendiciones. Pero va a haber una más especial. Usted y yo. Mi amado hermano. Tenemos que ser estas mujeres. Que sobrepasemos a todas. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos hacer algo más. Podemos hacer algo adicional. Aleluya. No podemos estancarnos. Aleluya. Y decir no puedo. Porque ese es el temor. Aleluya. De cada uno. Gloria a Dios. Y decir no puedo. No tengo la capacidad. Mi amado hermano. La capacidad se va adquiriendo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y entonces mi amado hermano. Esta era la señal. Que pidió este criado. Gloria a Jesús. Cuando vea a esta joven. Le dijo. Dame de beber un poco de agua. Aleluya. Tuvo una conversación. Con esta doncella. Gloria a Dios. Era virgen. Dice la palabra del Señor. Cuando había conocido varón. Y tuvo una conversación. Con ella. Y es ahí donde le pide el agua. ¿Verdad? Y viene ella y le dice. Si señor. Y mire que a prisa. Lo hizo esta. Esta mujer. Gloria a Dios. San como quien dice. Ni lenta. Ni perezosa. Tenemos que ser mujeres activas. Gloria a Dios. Mujeres dispuestas. Mi amada. Aleluya. Mujeres. Aleluya. Pelear. Aguerrear. Gloria a Dios. Aleluya. A defender lo que es suyo. Mi amado. Aleluya. Esta mujer. Gloria a Dios. Aleluya. Inmediatamente. A prisa. Bajó su cántaro de agua. En su mano. Y le dio de beber a este varón. Cuando ese hubo saciado. Cuando él había tomado el agua que iba a tomar. Ella le dijo. Gloria a Jesús. También daré de beber a tus caminos. Este hombre estaba maravillado. La palabra de Dios lo dice. Que este hombre estaba maravillado. Gloria a Dios. Usted puede leer todo ese capítulo. Mi amado. Tiene 67 versículos. Gloria a Jesús. Aleluya. Maravilloso Dios. Y mire mi amado. Aleluya. Este hombre estaba maravillado. Porque él estaba viendo. Aleluya. Que lo que él había pedido. Esto se le estaba concediendo. O sea. Cada vez se estaba acercando más al proceso. Cada vez se estaba acercando más. Aleluya. La misión. A la cual había sido enviado. Gloria a Dios. Y mire mi amado. Aleluya. Eran diez. Dice que vació el cántaro de agua. Lo que le sobró. Y lo depositó en una pila. Y fue otra vez. Porque había que sacar el agua de un pozo. No cualquier persona. Mi amado hermano. No cualquier mujer iba a hacer esto. Aleluya. Y dice que iba al pozo. Sacaba el agua. Y llevaba. Iba otra vez. Y llevaba. Porque había que darle. Sació a los diez camellos. Gloria a Dios. Hasta que se saciaron. Entonces el criado le dijo. Cuando se saciaron. Le pregunta. ¿De quién eres hija? Dímelo. Yo necesito saber. Gloria a Dios. Aleluya. Y es ahí donde ella le responde. ¿De quién es hija? Le dice que es hija de un hombre llamado Betuel. Aleluya. Que es hijo de Milca. Y de Nacor. Aleluya. Este hombre cada vez se maravillaba más. Porque sabía que había encontrado. Aquella mujer que había ido a buscar. Porque era de la parentera de Abraham. Que tenía que buscarla. Gloria a Dios. Mire. El ángel de Jehová. Como Abraham le había dicho. Él va a ir delante de ti. Él te va a dirigir. Él va a dirigir tu camino. Le dijo Abraham. Gloria a Dios. Entonces fue a esa ciudad. Donde habitaba Nacor. Gloria a Jesús. Hermano de Abraham. Porque en aquel tiempo. Aleluya. Se podía unir. Gloria a Jesús. Entre los parientes. Gloria a Dios. Pero la situación cambia ya con Moisés. Con la ley. Gloria a Jesús. Y muchas cosas cambian. Gloria a Dios. Con la ley. Gloria a Jesús. Entonces mi amado hermano. Aleluya. Él sigue hablando con ella. Y le dice. Hay en tu casa. ¿Verdad? O hay en vuestra casa. Un espacio. Donde yo pueda morar. Donde podamos pasar ahí. Aleluya. Porque es que él necesitaba también ir a la casa. Él no se la iba a llevar de ahí. Mi amado. Aleluya. Él no se la iba a robar de ahí. Gloria a Jesús. Él iba a ir a su casa. A hablar con sus padres. Gloria a Dios. A pedir permiso. Gloria a Dios. Aleluya. Mire mi amado. Aleluya. No se la iba a secuestrar. Gloria a Dios. Betado y todas las cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado. Ahora ya ni permiso a veces. Gloria a Dios. Ya ni permiso por el novio. Por la novia. Gloria a Dios. Ya a veces ni los padres saben. Gloria a Dios. ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? Alabado sea el Señor. Este hombre tenía que ir a casa de sus padres. Y mire mi amado. Esta mujer. Esta doncella. Le dice. Sí. Hay espacio en casa de nosotros. Y hay paja. Hay forraje. Gloria a Dios. O sea que le está diciendo. No hay alimento para los animales. Para los carmelos. Este hombre estaba feliz. Mi amado. Aleluya. El criado de Abraham. Gloria a Jesús. Y mire mi amado. Él espera ahí. En la puente de agua. En el pozo. Y ella se va a su casa. Gloria a Dios. A hablar. A decirle lo acontecido. Gloria a Dios. A sus padres. Gloria a Dios. Allá estaba. Su padre. Su madre. Y estaba su hermano Labán. Gloria a Jesús. Y Labán cuando le ve. Gloria a Dios. Porque el criado cuando. Le dio de beber a los camellos. Y se saciaron. Vino el criado. Y le dio. Dice que le dio un pendiente. Que pesaba medio ciclo de oro. Le da también dos brazaletes de oro. Gloria a Jesús. Que pesaban diez ciclos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos a esta doncella. Y llega a su casa. Y Labán los primeros que le ve. Gloria a Dios. Es esto que lleva los brazaletes. Gloria a Dios. Aleluya. Miren mi amado. Aleluya. Labán mucho. Lo ven como un oportunista. Un aprovechado. Gloria a Dios. Porque también lo vemos más adelante. Gloria a Dios. Si usted recuerda. Gloria a Dios. La historia. La palabra de Dios. Que hizo que Jacob. Aleluya. Jacob. Aleluya. Le trabajara. Por catorce años. Por una esposa. Es más. Y le da dos. Aleluya. Las dos. Pero mire. Hizo que le trabajara primero siete años. Y después hizo que le trabajara otros siete años. Para darle a la que. Jacob. Y a gloria a Jesús. Entonces. Por eso es que ahí podemos ver. Mi amado. Que él era. Aleluya. Él aprovechaba aquella oportunidad. Cuando él ve. Gloria a Dios. Aleluya. Los brazaletes. En su hermana. Rebeca. Entonces. Él se va. Él sale. Mi amado. Y va hasta la fuente. Allá donde estaba. Aleluya. Aquí el varón. Y llega y le dice. Aleluya. Ven. Bendito de Dios. Aleluya. ¿Por qué estás tú aquí afuera? Ven. Vamos a nuestra casa. Ven. Entra. Mire mi amado. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder de Jesús. Aleluya. Maravilloso Dios. Aleluya. Y mire mi amado. Se va aquel hombre a la casa. De los padres. Gloria a Jesús. Y se va ya mi amado hermano. Gloria a Dios. Y llega. Habla. Gloria a Jesús. Con ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Y le da a un este. Él llevaba cosas preciosas. Dice la palabra del Señor. Y le da a un vestido. Gloria a Dios. Aún le da otras cosas. De plata. De oro. Aleluya. Aún le da a la van. Aún le da a la madre. Gloria a Dios. Aleluya. Mire. Él llevaba regalos. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces ellos vieron. Gloria a Jesús. Aleluya. El. La van. Aún. Desató los camellos. Y comenzó a darle alimento. Gloria a Dios. Aleluya. Él estaba viendo que. Él sacaba mi amado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Mire. Aquella tensión. Que la van le estaba dando. Gloria a Dios. Aquel hombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Mire. Le dio de comer a los camellos. Aquí hay paja. Le dice. Aquí hay corraje. Gloria a Dios. Y comenzó. El mal le sacó agua. Gloria a Dios. Para que lavaran sus pies. Todos ellos. Bien atendidos. Los tenía la van. Gloria a Jesús. Aleluya. Maravilloso Jesús. Y entonces mi amado. El criado comienza. A explicarle verdad. Las razones por las que él había llegado. Por las que él estaba ahí. A explicarle que Jehová había bendecido mucho. A su señor Abraham. Gloria a Dios. A decirle. Aleluya. Que Abraham había sido enriquecido. Gloria a Dios. Que Jehová lo tenía bien bendecido. Y él comienza a decirles. A contarles todo. A narrarles todo. A decirle que Abraham lo ha enviado a buscar. Mujer para su hijo Isaac. Y le comenta todo. Mi amado. Le dice que. Aleluya. Lo que Abraham le dijo. Que iba a ir. Y que si no encontraba mujer. Pues lo iba a librar del juramento que habían hecho. Gloria a Dios. Le dijo todo. Mi amado. Todo. Para no volver yo a decirle. Verdad. Repetirle esto. Pero le dijo todo. Gloria a Jesús. No se quedó con nada. Entonces. Vienen ellos y le dicen. Bueno. Si es así como tú estás diciendo. Este. No podemos decirte. Si es. Aleluya. Si es bien o es mal. Pero. Ahí está. Ahí está ella. Ahí está la doncella. Llévate. La gloria a Dios. Aleluya. Pero. Le pusieron. Antes de eso. Que él les explicara todo. Le daban de comer. Pero él. No quiso comer. Si no. Que les digo. Hasta que yo les diga el mensaje. Hasta que yo les diga. Hasta que he venido a este lugar. Hasta entonces. Él comió. Y entonces esa noche. Come. Gloria a Dios. Y se queda ahí a dormir. Gloria a Jesús. Al día siguiente. Este hombre ya quería irse a prisa. Gloria a Dios. Porque había encontrado. Aleluya. Porque a la misión que había sido enviada. Gloria a Dios. Enviado. Gloria a Dios. Había sido prosperado su camino. Había obtenido respuesta de Dios. Aleluya. Miren mi amado. Algo. Gloria a Jesús. Aleluya. Que pasé. Gloria a Dios por alto. Pero se lo voy a decir. Cuando. Aleluya. Aquella doncella. Le dijo que tenía. Gloria a Dios. Espacio en su casa. Dice que él adoró a Jehová. Se arrodilló y adoró a Jehová. Y aún cuando. Aleluya. Vendió él. Y el hermano. Aleluya. De ella. La van. Gloria a Jesús. Le dicen. Ahí está ella. Llévate. Él dice que también adoró a Jehová. O sea que le dio gracias a Dios. Aleluya. Porque verdad. Él había concedido la petición. Gloria a Dios. Porque todo se estaba cumpliendo. Gloria a Dios. Tal y como él lo había pedido. Gloria a Jesús. Por eso es que mi amado. Aleluya. Cuando hay una petición específica. Aleluya. Es mucho mejor cuando usted ora específico. Gloria a Dios. Cuando usted le declara las cosas al Señor. Gloria a Dios. Cuando usted abre los secretos con Dios. De todas aquellas cosas. Que tal vez en la congregación. Usted no las puede hablar. Gloria a Dios. Pero por eso es que los secretos. Mi amado. Aleluya. Usted puede hacer esa oración. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Y entonces él adoró a Jehová. Gloria a Dios. Cuando él se queda a dormir ahí. Y al día siguiente. Él quiere irse luego. ¿Verdad? Pero entonces le dice la madre. Gloria a Jesús. Y la van. Gloria a Dios. Que espere. Espere las diez días más. Quédese aquí. Y espere diez días. Quería que él se quedara diez días más ahí. Gloria a Dios. Para que después se la llevara. Pero él ya tenía prisa. Él quería irse. Y le dice. No. Aleluya. No. Yo no puedo estar más tiempo aquí. Miren. Aleluya. Si ustedes hacen misericordia con mi señora. Aleluya. Desclárenmelo. Díganmelo. Si es sí. Díganmelo. Y si es no. También díganmelo. Pero déjenme ir ya. Porque necesitaba irse. Gloria a Dios. Y entonces es cuando dice la madre. Gloria a Jesús. Y la van. Bueno. Aquí está ella. Preguntémosle a ella. A ver qué dice ella. Gloria a Dios. Y entonces la llaman y le preguntan. Y le dicen. Tú irás con este varón. Y ella dice. Sí. Iré con él. Gloria a Jesús. Aleluya. Miren mi amado. El tener. Gloria a Jesús. La sabiduría de Dios. Cuando hay sabiduría de Dios. Cuando hay discernimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Usted va a saber. Qué es lo mejor. Usted va a saber distinguir. El bien y el mal. Usted va a saber distinguir. Donde hay peligro. Usted va a saber distinguir. Mi amado hermano. Donde no se puede meter. Usted va a saber distinguir. Mi amado hermano. Aleluya. A dónde es que está la victoria. A dónde es que está la respuesta. Usted va a distinguir. Mi amado hermano. Aleluya. Y vemos mi amado hermano. Aleluya. Que ella dijo. Sí. Iré. Entonces. Pues ya no había vuelto atrás. Y entonces. Se la dieron. Gloria a Jesús. Se va con ella una nodriza. Gloria a Dios. Emprende el camino otra vez. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Y se van. Gloria a Jesús. Pero antes que ellos se fueran. La bendición. Una bendición tan bonita. Gloria a Dios. Que le da. Aleluya. Le da. La madre. Gloria a Jesús. Y la va. Gloria a Jesús. Donde le dice. Hermana nuestra. Ser madre de millares. De millares. Gloria a Jesús. Aleluya. Mira esta bendición. Mi amado hermano. Aleluya. Ser madre de millares. De millares. Gloria a Dios. Las mujeres. Mi amado hermano. Podemos ser esas madres espirituales. Gloria a Dios. Que habla la palabra del Señor. Y puede ser. Mi amado hermano. Aleluya. Esa madre espiritual. No solamente de una persona. Puede ser de muchas personas. Mi amado. Aleluya. Que la descendencia. Que venga después de usted. También se han abarcado. Mi amado hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Y que puedan tener también. A Jehová. Como nuestro Dios. Aleluya. Que ellos también puedan adorar. Al Cristo. Que usted está adorando este día. En esta noche. Gloria a Dios. Puede ser madre de millares. De millares. Gloria a Jesús. Mi amado hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Se fueron ellos. Gloria a Jesús. Aleluya. Y cuando ellos van llegando. Gloria a Dios. Se van acercando más a la tierra. Gloria a Jesús. De donde salieron. Gloria a Dios. Dice que Isaac había salido al campo a meditar. Y estaba junto. Aleluya. A un pozo. Llamado. Aleluya. El viviente que me ve. Este pozo fue llamado así. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando agar. Gloria a Jesús. Andaba. Aleluya. Salió de casa. De su señora. Sara. Gloria a Dios. Allí se le apareció un ángel. Gloria a Dios. Y es ahí. Mi amado hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Que por eso se le llamó. El viviente. El pozo del viviente. Que me ve. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque en el versículo 13. Del capítulo 16. Dice. Entonces llamó el nombre de Jehová. Que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo. No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo. Pozo del viviente. Que me ve. Él aquí está entre Cades y Berén. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces mi amado. Ahí andaba Isaac. Cuando él ve aparecer. Gloria a Dios. Los camellos. Gloria a Jesús. Él ve venir. Gloria a Dios. Aleluya. Aquellos hombres que habían salido. Gloria a Dios. Y entonces también. Aleluya. Ella. La doncella. Ven mi amado hermano. Gloria a Dios. A lo lejos. Que está ahí mi amado. Gloria a Jesús. Aquí el varón. Y le pregunta al criado de Abraham. ¿Quién es aquel varón? Cuando él le contesta. Él es mi señor. Aleluya. Él es Isaac. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces mi amado. Gloria a Jesús. Dice que ella cubrió su rostro. Gloria a Dios. Cuando llega cerca de él. Gloria a Dios. Ella desciende del camello. Gloria a Jesús. Aleluya. Y ahí el criado comienza a hablar también. Gloria a Dios. Con Isaac. Gloria a Jesús. Allí comienza a hablar con él y también. Gloria a Dios. Él comienza a narrarles. Contarles. ¿Verdad? Cómo fue toda aquella travesía. Cómo fue todo aquel camino. Aquella aventura. Gloria a Jesús. Desde que salieron. Gloria a Dios. Y hasta llegar allí. Gloria a Dios. Y él comienza también a contarles. Cómo pasó. Cómo la encontró. A dónde la encontró. Gloria a Dios. Y comenzó a decirle. Gloria a Dios. Lo que él había pedido a Jehová. Y cómo Jehová. Verdad. Le estaba. Le había respondido. A sí mismo. Como él se lo había pedido. Y entonces. Mi amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que él. Isaac. Toma. Gloria a Jesús. Toma a Rebeca. Y la lleva a la tienda de su madre. Gloria a Jesús. Aleluya. Y es ahí. Dice. Aleluya. En el versículo 67. Del capítulo 24. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Gloria a Jesús. Aleluya. O sea. Mi amado hermano. Que ya Isaac no tenía a su madre. Ya tú no tenías. Aleluya. A una persona. A una mujer. Con quien conversar. Pero verdad. Cuando toma ya ella. Él esposa. Cuando ella toma a esta mujer. Aleluya. Es por esposa. Gloria a Dios. Ya él tiene una compañía. Gloria a Dios. Porque es que mi amado hermano. Gloria a Dios. La misma palabra del Señor. Dice que son dos mejor que uno. Pero sabe mi amado hermano. Son dos mejor que uno. Cuando los dos están viendo. Aleluya. Y el mismo horizonte. Cuando los dos. Mi amado hermano. Están. Aleluya. Bajo ese mismo propósito. Cuando los dos. Están bajo ese mismo llamado de Dios. Cuando los dos. Mi amado hermano. Aleluya. Están mirando. Gloria a Dios. Al mismo Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y yo sé. Mi amado hermano. Gloria a Dios. Mi amado hermano. Gloria a Jesús. Que muchos tal vez no tienen. Aleluya. Esa pareja. Que muchos tal vez no tienen. Ese esposo. O esa esposa. Gloria a Dios. Que caminen juntos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero sabe la palabra de Dios. Aleluya. Manda. Que si aquel hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Ya están en un matrimonio. Gloria a Dios. Y si él. Aleluya. No quiere saber de Cristo. Que no lo abandone. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ya está casado con él o con ella. Mi amado. Aleluya. Y que. Aleluya. Por la obediencia suya. Mire mi amado Dios. Aleluya. Va a traer aquel hombre. Aquella mujer. Alabado sea el Señor. Por la oración suya. Por el sometimiento suyo. Dios va a traer aquella otra persona. Gloria a Dios. Aleluya. No se separe. Gloria a Dios. Aleluya. Sino que siga creyéndole a Dios. Aleluya. Los que están solteros. Los que nunca se han casado. Bien pueden elegir. Gloria a Dios. Aleluya. Mire mi amado. Aleluya. Sepa elegir. Gloria a Dios. Sepa elegir mi amado hermano. Aleluya. Mire esta mujer rebeca. Gloria a Dios. No era de gusto. Aleluya. Que el testreado. Quería que también le diera de beber a los camellos. Es que esta mujer también iba a velar. Gloria a Dios. Por los bienes de aquel hombre. La mujer sabía edifica su casa. La mujer sabía va a saber administrar. La mujer sabía va a saber, mi amado hermano. Deber fidelidad primeramente para con Dios. Y también para con su familia. Gloria a Dios. Mire mi amado. La mujer sabía. Aleluya. Gloria a Dios. Atiende. Atiende su familia. Está pendiente de lo que necesita su familia. Gloria a Dios. La mujer mi amada hermano. Aleluya. Usted sabe mi amada. Que somos capaces de realizar muchas cosas a la misma vez. Gloria a Dios. Aleluya. Si somos eficaces. Para las cosas materiales. Si somos eficaces. Aleluya. Para las cosas que nos van a ayudar a sobrevivir. Podemos ser eficaces en lo espiritual. Gloria a Dios. Somos eficaces. Gloria a Dios. Muchas veces estamos. Aleluya. Haciendo limpieza. Pero también se está cocinando. Y verdad. Aleluya. Que se está pendiente de aquello y de lo otro. Gloria a Dios. Somos eficaces. Aleluya. Para realizar tareas a la misma vez. Gloria a Dios. Somos eficaces también. Aleluya. En la obra del Señor. Usted y yo lo puede hacer. Mi amado hermano. Gloria a Dios. Somos eficaces. Mi amado hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pongámonos en la mano del Señor. Pongamos todas las cosas en la mano de Dios. Aleluya. Levantémonos en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire mi amado. Tenemos que empezar por algo. Tenemos que empezar. Aleluya. Si nunca comenzamos por algo. Nunca vamos. Aleluya. A emprender un viaje. Por algo hay que comenzar. Por algo hay que levantarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Pidámosle al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esa fuerza. Mire mi amado. Cuando usted se sienta deje. Cuando usted se siente enfermo. Clámele a Dios. Aleluya. Húmase. Gloria a Dios. Usted lo puede hacer sola. Sabe. Gloria a Dios. Aleluya. Que el día jueves. Si no me recuerdo. Aleluya. O domingo pasado. Mire mi amado. Tenía una alergia en mi garganta. Y ya casi no venía. Porque comenzó a darme aquella alergia. Que fue la gloria. Amado hermano. Aleluya. Mi hermoso dice que como que es tambor. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso. Dios. Mire mi amado. Aleluya. Antes de venirme. Porque yo quería adorar a Dios. ¿Verdad? Porque a veces uno está tosiendo, tosiendo, tosiendo. Gloria a Dios. Y a veces da hasta pena. Pero ¿saben? Llega. Agarré aceite. Ya estábamos listos. Ya para venir. Agarré aceite. Aleluya. Hice una breve oración. Cugí mi cuello. Y le dije al Señor. Yo quiero ir a adorarte. Y tú sabes que yo quiero adorarte. Gloria a Dios. ¡Sí! 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 Agarré mi cuello. Agarré mi cuello. Y le dije en el nombre de Jesús. Que no me dé de toser ahí. Que si después que salga yo de ahí que me dé todo lo que quiera. Pero mientras esté en servicio. No. Aleluya. Miren mi amado yo me goce. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo mismo ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mismo ahora mi amado. Aleluya. Antes de venirme. Gloria a Dios. Hice lo mismo. Él sabe con qué propósito viene usted a la casa de Dios. Él sabe con qué disposición de su corazón viene a la casa de Dios. Miren mi amado. Aleluya. Todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Pongámonos siempre en la mano de Dios. Aleluya. Miren mi amado hermano. Aleluya. Una historia muy bonita. Gloria a Dios. Encontró. Aleluya. Por lo que fue enviado lo encontró. No regresó con las manos vacías. Hizo a lo que se le fue enviado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que cada uno de nosotros. Hagamos a lo que hemos sido enviados. Cumplamos con la misión. Aleluya. Que Cristo nos ha delegado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Le damos gloria y honra al Señor. Mi amado hermano. Gloria a Jesús. Hasta aquí. Gracias. Gracias. Gracias.